¡Hola! Este maquillaje es una petición de Anitta Maldonado, me lo pidió para grabación en tonos azules y yo aquí le combine para que le luzca un poquito más con glitter. Aquí vamos a iniciar poniendo esta base de Profusion, la pongo, la aplico con mis dedos y la empiezo a difuminar con esta esponjita, humedezco la esponja para ayudar a que se difumine mejor, la empiezo a aplicar a toquecitos difuminando por todo mi rostro. Ahora voy a aplicar este corrector de Adara, lo aplico y lo voy a difuminar también con la esponjita, ya cuando esté difuminado lo sello con polvo translúcido para que ya quede bien y estando ya sellado, ahora lo que voy a hacer, voy a aplicar este primer de Bisú en mi párpado y lo distribuyo para que quede muy bien difuminado con mi dedo. Ahora voy a usar este tono de esta paleta, es un tono claro, lo pongo en todo mi ojo y ahora como sombra de transición voy a poner este color moradito, es un moradito oscuro y lo difumino muy bien y ya después de difuminarlo, ahora aplico este otro, es un tono como gris, plata pero oscurito, no es muy claro y encima aplico otro más oscuro, es un azul marino y lo difumino muy bien. Ahora ilumino mi hueso de la ceja con esta sombra color claro, es vainilla y ahora lo que voy a hacer, voy a difuminar un poco más, voy difuminando y ahora voy a aplicar un tono negro en la esquina de la UV y lo voy difuminando, ya después que lo difumino voy a aplicar pegamento de pestañas en mi párpado inferior para poner estos glitters de Bisú, los glitters son muy bonitos, dan mucha luz e iluminan muy bonito para grabación o para cualquier cosa especial que tengas, lo voy aplicando a golpecitos presionando para que se peguen muy bien. Ahora lo que voy a hacer voy a aplicar este delineador, lo aplico y ya cuando termine de aplicarlo, ahora lo que voy a hacer, voy a aplicarme la línea del agua, este jumbo negro y luego abajo voy a poner el tono moradito que puse arriba en mi línea de pestañas inferiores y luego un toquecito de negro y ahora ilumino mi lagrimal con este tono claro para darle más luz, ilumino mi hueso de la ceja, le doy otro toquecito más para que luzca más y ahora ya lo que voy a hacer, voy a aplicar este polvo translúcido para sellar todo mi maquillaje, ya cuando lo haya sellado voy a contornar mi rostro con ese de contornos de sanillé, aplico aquí mi contorno y lo voy difuminando, aplico también en mi nariz, abajo de mi papada y pongo en mi frente y ya difuminando, ya cuando lo tenga difuminado todo, ya ahora lo que voy a hacer voy a poner este iluminador para ayudar a que mi rostro se vea más bonito con más luz, ya poniendo mi iluminador, ahora lo que voy a hacer, pongo mi rubor, ya aplicando mi rubor, ahora voy a poner en mis labios, este lápiz para ayudar a que le dé un poquito más de color a mis labios porque voy a usar un tono nude, voy a usar este de Bisú, lo aplico y ya después de aplicarlo muy bien voy a usar un brillo para que le dé un poquito más de luminosidad, le aplico también el brillo y aquí ya está mi maquillaje terminado, espero les haya gustado, es un gusto traerle esta petición a Anita Maldonado, muchas gracias por ver, un besito y hasta la próxima.